Nos vamos después de este largo viernes, un viernes en el que los anhelos de la concordia política, de entendimiento político, parece haber quedado desechos a partir de hoy. Y difícilmente se recompondrán antes de las elecciones del próximo año. Presidencia y Morena no quieren nada con el bloque opositor. Y el bloque opositor no podría tolerarle más al oficialismo. El problema para la oposición es que la iniciativa sigue estando centralizada, casi monopolizada, por Palacio Nacional y Morena. Tendría que ser la hora de la imaginación política para el bloque opositor, pero más allá del reflejo y el impulso de tomar la tribuna, no se les ve otra cosa, ni siquiera una unidad duradera. Mientras tanto, adiós concordia política, adiós, al menos hasta julio, agosto del próximo año. Viviremos en la hostilidad política, ni hablar. Se quedan con que importa, gracias, buen fin de semana, ánimo.